Según el boletín epidemiológico generado por la Secretaría de Salud Departamental de Lúbila, en el municipio de Suaza se presentaron tres casos positivos para fiebre tifoidea en el centro poblado Guayabal, donde la Secretaría de Salud Departamental realizó seguimiento a estos casos. Lo primero que se realizó fue un seguimiento de campo a las porquerizas y galpones que existen en el lugar para mirar cuál es su exposición final de sus S.F. Caled. Luego se realizó una caminata a los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano. Es ahí donde se determina que la población tiene dos puntos de consumo y uno de ellos es el distrito de Riego. Se observa que el agua es demasiado turbia y contaminada, que este podría ser una de las causas. Se citan a los padres de familia del CDI para socializar sobre esta enfermedad, que es la fiebre tifoidea. Es una enfermedad producida por una bacteria llamada Salmonella tipi, que suele transmitirse por aguas o alimentos contaminados. Una vez ingerida se multiplica y pasa al torrente sanguíneo. Los síntomas de esta enfermedad es dolor de cabeza, diarrea, dolor abdominal, estreñimiento, náuseas. En algunas personas presentan erupciones cutáneas. Esta enfermedad solamente se puede determinar mediante un análisis de sangre. Para prevenir esta enfermedad debemos de tener en cuenta siempre asegurar que las comidas o alimentos estén bien cocidos. Evitar consumir leche sin hervir. Si vamos a preparar hielo debe ser con agua potable o agua hervida. Siempre consumir agua hervida. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Luego de salir del baño, manipular mascotas o animales de granja. Lavar muy bien y pelar los alimentos, frutas, hortalizas si es necesario. Evitar consumir alimentos callejeros. Otra recomendación es no automedicarse y acudir al centro de salud.